...le hacen entrega de un reconocimiento y el agradecimiento, por supuesto, de acompañarnos en esta linda iniciativa de seguir con las cuecas en este lado, una finalizada del desfile. Todos los guasos marchan, pero hay que bailar. Es por eso que hoy día hemos querido compartir este instante con ustedes. Eso, y el aplauso a todos los presentes. Nos quedamos ahí con don Luis Sánchez para seguir reconociendo también y vamos a invitar a don Gonzalo de Avañino Vergara, gerente general de la empresa portuaria de Alparaíso, por favor. ¿Se encuentra con nosotros? Parece que estaba, lo habíamos visto que estaba por ahí. No lo habíamos visto por ahí que estaba. Don Gonzalo de Avañino Vergara, gerente general de la empresa portuaria de Alparaíso. No ha llegado. Lo invitaremos en algún momento para que... Y don Juan Carlos Gallardo Soto, ejecutivo de Relaciones Marítimas de la empresa portuaria de Alparaíso. Esperamos también si se encuentra con nosotros. Le agradecemos entonces, le hacemos llegar el reconocimiento para que puedan después compartir con nosotros esta linda iniciativa y agradecerles por supuesto la posibilidad de compartir este espacio, el espacio que es tan importante que administran ellos también. Así, seguimos con tres cuecas y luego vamos a seguir haciendo el reconocimiento a quienes nos acompañan el día de hoy. Señoras y señores, más cuecas con Quetraue. Y ustedes a bailar, pues, hombre ejemplar, comadre. El murmullo de las olas a su capitán recuerda. En el viento susurrando, de prato, la insigne, arenga, pues, comadre. Murió a mando a Carmela y a sus hijos y a su patria, en el mar del Pacífico quedó grabada su hazaña. ¡Gracias! 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 Eso… Alguien que quiera bailar… Y dice, mira aquí ya anda en una chinita ofreciendo el pañuelo… Atriba se, atriba, se nos va, baile… Triunfar a morir… ¡Veamos cómo estamos los chilenos de corazón! ¡Viva Chile! Oye, quiero que se escuche allá en Bolivia, por ahí va ¡Viva Chile! ¡Viva! Por ahí vamos, estamos despertando Despertemos las galletas de abejo Triunfar o maripón Sabiendo que vio a morir Prat a Seger le decía Mis recuerdos a Carmela Y a mis hijos Que querían Y las olas que movieron al Huáscar para atacar Son las olas que hoy nos recuerdan el heroísmo de Prat El sonoro, el sonoro viva Chile De la voz, de la votación chilena De la voz, de la votación chilena En el juez, en el juez del cañonazo El brindar, el brindar, el brindar, un guáscar tierra El sonoro, el sonoro viva Chile De calidad humana, de la voz, de la voz, de la voz De la voz, de la voz, de la voz, de la voz Comenzando al combate Mi va Chile, ay, 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 ay El triunfar o maripón Mi va Chile, de la voz, de la voz Y, ay, 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 compadre Ya, se viene la otra Hay agüita acá, oye Los bailarines tienen agüita Por acá tenemos agua Dulce, ¿eh? Porque allá ya pasará Acá De los cerros de Mingüe Trata el capitán Insigne A héroes de la esmeralda De la epopeya Dejó el legado a la patria De máximo héroe naval La gloria más sublime Invencible Arturo Bras La gloria más sublime Aramban La gloria más sublime De nuestra Era sequence La gloria más sublime Aramban La gloria más sublime Monario Bras Cada Doll Caramba, tú, rodarte los prachacos Caramba, ejemplo, ejemplo de vida y muerte Caramba, el héroe, el bebé del corazón Caramba, nuestra, de nuestra nación chilena Sacrificio chupeno, no es un mortal El centro del mar, del capitán Sacrificio chupeno, no es un mortal El capitán hay sí, en la bandera De léctores entero, de lucha entera Por la espalda y la mano, su vida Eso es, y ahí nomás a representarse porque vamos a seguir reconociendo que las personas que nos están acompañando en este momento tan importante Para que se reflejen, ahí vivían acá para los jóvenes, las señoritas también Y quiero que nos acompañe de inmediato acá, en representación al club Dice, nos acompaña, representando al club, su oficial mayor naval El primer vicepresidente, su oficial mayor, señor Ives Usúa Rodríguez Que le invitamos por favor, adelante que va a recibir de parte de don Dolby Sánchez, la señora Angélica Un reconocimiento para que guarde también ahí, de esta linda iniciativa, de esta linda actividad de las cuencas por el 21 de mayo ¡Aplausos! Le damos un aplauso, eso es. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero a continuación invitar a los representantes o al representante del Centro Cultural Folclórico Copihue en Chamanto, la Sena Angélica Quijada Vergara, Centro Cultural Raíces del Folclor, don José Aranda Ortiz, Centro Cultural Raíces de Reñaca, para que nos acompañe por favor acá, también que nos acompañe el Centro Folclórico Cultrún, y a los mayoristas de la cueca, a los maratonistas de la cueca, Viviana Zamora y Orlando Guaso Medina, para que reciban también un estipulo, un reconocimiento a las partes de Luis Sánchez, eso es. Centro Cultural Folclórico Copihue en Chamanto, Tacos y después la don Eduardo Bernal, que está también con nosotros. Eduardo, eso que nos acompañe. Copihue en Chamanto, Raíces del Folclor, Raíces de Reñaca Cultrún, maratonistas de la cueca, y Tacos y Escuela, que han venido a acompañar. Ah, y Grupo Folclórico de Santa Fe, que no tengo acá en la lista, pero ahí para que vayan a la foto, chiquillos, por favor, se pueden acompañar. Está también Luz y Canto acompañándonos por acá. Está Grupo Folclórico de Santa Fe, del sector de las Achupayas, también de Miraflores, de Quilpue también. Y también está Raíces Latinas de Santiago, acá también presente con nosotros, ¿cierto? Acompañando. Se han quedado, han venido a conocer cómo es el desfile y se han quedado con nosotros también, haciendo este lindo reconocimiento. Contarles también.